¡Aquí está Misiones Tanto! Y acuerdo, quiero verte desatado, sin escuelas ni bajos, que la parca huya herida al ver tanta diversión. Y que el vino, con lo justo, te alimente el corazón. ¡Aquí está Misiones Tanto! 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 En el acordeón, Alex Cardoso, primera guitarra de Usoyo Valdez, que le habla Lorena Silva. ¡Aquí está Misiones Tanto! ¿Cómo suena ese acordeón? ¡Gracias! 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 Para la gente María Auxiliadora, un saludo muy especial. Seguidores de misión, me encanta. Muchísimas gracias. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora estilo Misiones canta. ¿Cómo suena esta chacarera? ¡Gracias! 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 hermanos, hallando sus penas, por no encontrarlo, se fue yendo despacito de pago en febiano. ¡Arriba, San Juan! ¡Vamos! ¡Con las palmas! Se viene el marido día por el cielo colorado, en las esquinas de azul, y su estrella un rayo cortado, despierta la tierra por el agua alzaqueña, San Francisco de Chenea y también Santa Elena. ¡Arriba! Una héroe de Buenos Aires me dio su canto de viento, y se durmió en una huella en un estilo sin tiempo, allá en Pergamino, tal vez Santa Rosa, se llora toda la pampa en una mordona. ¡Arriba! Una héroe de Buenos Aires me dio su canto de viento, por una corta volanza, marchando los pobres juntos, un fin de Dios muy bendita, nos venga en la gloria, por tanto recorros finos y con su mejora. Sin más gracias, gracias por los aplausos. Para todos los arrieros presentes, el estilo de Misiones canta, suena. A ver si pasamos a bailar. Por fantasma del olvido, por la vieja carretera, sobre el loco de un caballo parejero, pero aún más de los que un pensamiento, pensamiento, cuállame, ме, como que un pensamiento, cuállame,백u millions, con su mejora. Que me abrieron con la mamá, con mi vida por aquí Y cruzaron toda la selva, con él le tocó y le dejé Lentamente el suspiro se desmarra de dormir Llegó eterno al asesino en delante de la mamá Con un buen santo pesado, adelante ya no va Mientras que en tu madre, en la noche, en la noche, en la noche Y a sus serios maternales, sus amores se marcarán Llegó eterno al asesino en delante de la mamá Debe sofrar ese poder que arrojó a mí Ya no cruzaron la mamá, ni siquiera estaré en la región Debe solo una soja, una soja conmigo ¡Sí! 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 Temporada que yo tengo interesado, mi propio padre El pire tanto mi vida en esa iglesia pisaré Y a este domingo cerero, confíes en el mamá No me tome, no te hagas, no te hagas, no te hagas Y a este domingo cerero, confíes en el mamá No me tome, no te hagas, no te hagas Como nunca una virgen que me hizo a mí Me ocupas mucho, jamás con mi nada Pero lo pire y no fuera ¡Abrida, San Juan! ¡Solfe! ¡Abrida, San Juan! ¡Solfe! 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 Que te viste, que te nos hace Y lloré conmigo tú Pero acá me metió Por acá conmigo, por acá No sabía que te corte Y aparte de la vida, y acá te corte de la vida Parece que se trata, que se llora ahí Efectamente morí Seré tu amor, déjate Dejate en el cajón y déjate Y en el mundo conmigo ¡Eh! 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 No, 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 no. Y a ver si bailamos este chamamé al estilo Misiones, canta. ¿Cómo dice? Recordando cosas pasadas Encontré guardado un pañuelo Compañero del deslizón De lágrimas derramadas Ese pan en lo que me diste Estaba con tiempo en tu mano Deliciosamente guardado Y que se me lo recordaba Si fuera aquel pan en la vida Las alegrías en mis trajes Cual flores venas, cual por creer Que no puedo ser, que se recuerdo Tú entregaste a todo mi amor Y yo viví tanto de feliz Porque me amas, por después sufrir Porque me alegro y acaso el dolor Música Y ese pañuelito borrón Que se te desea con ansiedad Yo de eso me dejo ser malo De eternamente mi insistencia Porque se me pinta la suerte Y que se me lo recordaba Si fuera aquel pan en la vida Las alegrías en mis trajes Cual flores venas, cual por creer Que no puedo ser, que no importa Tú entregaste a todo el amor Y yo viví tanto de feliz Porque me alegro y acaso sufrir Porque me alegro y acaso el dolor Música Y seguimos bailando Con Misiones, canta Ahí se bajan los muchachos A ver si bailamos también Son solteros los dos Junior, un bebé todavía ¿Cómo dice? Amalex Buenas TV Buenas TV Buenas TV Buenas TV Wasla Buenas TV ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos una pequeña duda esta noche. Queremos saber quién hace ristas o limpistas. ¿Dónde están los cerristas? No hay. No existen. ¿Dónde están los olympistas? ¡Aquí estamos! Por supuesto mayoría. ¿Dónde están los cerristas? No existen. Y así se divierten ustedes, Dios. Bueno, pero vamos a ver. Para todos los cerristas. A ver si cómo bailan, cómo britan. ¡Cerro Porteño! Y así se divierten. ¡Cerro Porteño! ¡Cerro, cerro, cerro! ¡Cerro, cerro! ¡Cerro, cerro, cerro! ¡Cerro, 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 cerro! ¡Cerro! 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 ¡Cerro, cerro! ¡Cerro, cerro! ¡Cerro, cerro! ¡Cerro, cerro! ¡Cerro! Muchísimas gracias! ¡Cerro, cerro! ¡Cerro, cerro! ¡Cerro, cerro! ¡Cerro! ¡Cerro, cerro! ¡Cerro! ¡Cerro, cerro! ¡Cerro, cerro! ¡Cerro! 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 Oh, niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hay más de solo, que encuentro en esta tierra otra castilla un flor. ¡Eh! 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 Y fuerte los aplausos para ustedes, muchísimas gracias. Y seguimos en ritmo, ¿sí? A ver si les gusta este ritmo que hacemos ahora. Al estilo Misiones canta y nos vamos también, muchísimas gracias. ¡Bailame y cumia colombiana! A ver si pasamos todos a bailar. ¡Eh! 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 Paseando en mi soledad, por la playa de Marbella, yo te vi Cartagena, visiendo tu piel morena, en tibias noches en luna, cuando me besa la brisa, yo te vi Cartagena, en cascada en tu risa. ¡Eh! 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 No pueden negarnos, ¿verdad? Más de nuestro pueblo. Es la gente hermosa que quiere compartir con nosotros. A ver la gente de San Juan, ¿dónde están? La gente de Asunción. San Ignacio. Santa Rosa. Luque. A ver cómo bailamos. Bien. A ver si bailamos. ¿Cómo dice Alex? Para la polta para la bola. Arriba. El estilo propio de Misiones Canta. Arreglo del baño de Euselio Valdés. Con las manitas ven arriba. 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 Sí, 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 sí. ¿Cómo dice Alex? Let's go, hey. Y dónde está, dónde está, dónde está Manuel. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Manuel? Nadie en el barrio imaginaba Lo que pasaba con Manuel No sé si nos preguntaban Qué raro está Manuel Ya no viene los domingos A lo martiré A lo más sano saludaba Ya no era como ayer Usa remera floreada Y anda con chofer Los muchachos preguntaban Qué raro está Manuel Pantanos desacusados Pegados con piel Con un amigo sospechoso Ay, Manuel ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Manuel? ¿Y dónde está? ¿Dónde está Manuel? ¿Y dónde está? ¿Dónde está Manuel? ¿Y dónde está? ¿Dónde está Manuel? Seguimos Seguimos ¿Se acuerdan de Sergio el bailador? Y a ver si bailamos con Sergio A ver si bailamos con Sergio A ver si bailamos con Sergio Que al amor y no confesas Ni cuando te miro No me miras Soy al superhéroe del titular A él lo quieres Y a mí solo me usas A tu voluntad Tomas un poco A ver si cantabas, ay, a ver. Yo solo soy el yacaré, yo solo soy el yacaré, y los yacaré, porque a mí nadie me ve, yo solo soy el yacaré. Siempre te conozcilla tu papá, siempre te conozcilla el titular de ti. A veces quiero ser tu novio oficial, para no tener que andar en un mundo en el patán. Yo soy el número dos, al que no conoces, cuando sabes, yo soy el número dos, el que toca tu portón, y van a estar conmigo. Yo solo soy el yacaré, yo solo soy el yacaré, porque a mí nadie me ve, yo solo soy el yacaré. ¿Y quién es el yacaré de San Juan? A ver, palma, palma, el yacaré de San Ignacio, el yacaré de Luque, ¿dónde está? La gente maria auxiliadora. La gente hermosa, Itacurubí también. ¡A eso! Silguero es el yacaré. ¡Hey, hey, 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 hey! Querido es el yacaré. Porque a él nadie lo ve. Silguero es el yacaré. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo depende de Alex. Si le gritan a Alex, 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 Alex. Yo estoy en el asual. Ay, mi amor. San Juanina también dice. Hermosa. Todo depende de Alex. Las chicas hermosas, Itacurubí, a ver si le gritan a Alex. ¿Queréis seguir tocando Alex? ¿No? ¿Sí? ¿Y seguimos? ¿Cómo dice Alex? ¿Cómo dice Alex? Dice. Y a ver si vemos el principio. Y a ver si empezamos a saltar. ¡Ah! ¡Esto es que hizo aquella tarde, que hizo a la morosa. ¡Ah! Después de un par de cartitas la voy a visitar. Me tomé como diez colectivos en medio de la pieza Llegó el marido, no pude escapar El soñar y se compara cuando fui de pico Y en medio de panermo empezó a dormir Junté los ángeles, alame y la caja de vino Llegó la policía, empecé a correr Cruzando la vía, te juro que yo no vi a entrar Ahora estoy aquí, sentado en la nube Ya soy un ángel, no puedo volver Y desde aquí te doy solo un consejo hermano Cuidar en tu vida que en el cielo no existe el plazo ¡Saltado! ¡Saltado! Porque en el cielo no hay Plantitas verdes No hay tortas fritas, no No hay coca y ferné No hay coca y ferné No hay coca y ferné ¡Ferné los ángeles! Un bolero fatal La superestar de este son Mientras se desnuda Pero sus ojos no están Brillan hacia otro lugar Llego y aprendo Como todas las noches Cuanto más faltará Para el amanecer Baila para mí Yo termino mi copa El caño de acero Parece un trapecio Baila para mí Yo ya me había ido Me había ido a buscar Un reflejo de luna en el mar Se volvió a preguntar Como todas las noches Cuanto más faltará Para el amanecer Salta, 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 salta Va, va Se volvió a preguntar Como todas las noches Cuanto más faltará Para el amanecer Baila para mí Baila para mí Baila para mí A ver si saltamos Comenzando por la campana desde arriba Cruciendo por la seguridad Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando su lugar Aprendimos a volar A ver si cantamos Siempre yo te sigo a todas partes Y a veces yo no puedo, pero quiero dar a beso La alegría que me da Siempre yo te sigo a todas partes Y a veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad ¡Vamos, eh! Sobre tierra que garraba un recuerdo Comprendimos a soñar La única verdad Comprendiendo lo que nos dejaste en un circuito Aspreciando la pared Pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo a todas partes Y a veces yo no puedo, pero quiero dar a beso La alegría que me da Siempre yo te sigo a todas partes Y a veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad ¡Muy buenas noches! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Suscríbete al canal!